Diplomado de alta especialización en urbanismo, catástrofe y sanamiento de perios urbanos rurales y estatales. Participa de nuestra entrevista en vivo este lunes 8 de febrero a las 8 de la noche. Entrevistaremos a docentes, sortaremos una beca completa, dos medias becas y dos compendios. El primero será de lecturas selectas y el segundo un compendio de normas. Te esperamos.